Luego, por otro lado, lógicamente el trofeo que se va a llevar Benzema esta noche, el Balón de Oro, es, como bien dice aquí, un proyecto que culmina y que empezó lógicamente con Florentino. ¿Por qué? Porque desde aquel día que Florentino decidió aparecer por la casa personalmente de Karim Benzema, creo que ahí quedó claro todo, que era una apuesta personal suya que al final, después de 13 años, le ha salido muy bien, pero especialmente después de la salida de Cristiano. Porque hasta entonces Benzema, es verdad y hay que reconocerlo, ha sido una persona muy discutida dentro del Real Madrid, que por circunstancias, en mi opinión, ha tenido la suerte de tener un gran padrino que ha confiado mucho en él, ¿vale? Ha confiado muchísimo en Benzema. Y gracias a esto, lógicamente, nadie se atrevió a darle una patada en el culo y a decirle a este que se vaya fuera. Al contrario, Benzema siempre ha tenido y ha contado con el favor de la directiva, de los cuerpos técnicos, y al final le han permitido llegar hasta donde ha llegado, luego también porque él ha hecho méritos, ¿vale? Si él no hubiera hecho esos méritos, hubiera sido imposible. Benzema obviamente tenía que ser él el que tirara de sí mismo, de su propia vida y decir, no, yo es que quiero estar aquí delante. Lo hizo ayudando a Cristiano, ¿vale? Número uno, y cuando se fue Cristiano, tomando su relevo. Y lo hizo de la mejor manera posible. Y vamos, yo por eso creo que ya no solo se merece el Balón de Oro, sino que fue un gran proyecto por parte de Florentino, bien pensado, y que lógicamente es mérito en buena parte suyo también, ¿me entendéis? Porque ahora es donde se ve realmente lo que se tenía que ver. Y es ni más ni menos que Benzema siendo, lógicamente, el jugador importante que es, el jugador diferencial que es, y el tipo de jugador que todos esperábamos que fuera hace años, y que además lleva siendo ya hace tiempo, hace tiempo. Así que yo personalmente, vamos, me alegro mucho. Y lógicamente, una vez más, la visión de futuro, de fútbol, perdón, de Florentino, que supo ver en este jugador una serie de cualidades que al final nos han valido para esto, para estar ahí arriba. Y para que él al final se corone como Balón de Oro. Así que, vamos, yo personalmente, pues nada, muy contento y enhorabuena, por supuesto, a Florentino, que tiene mucha parte de culpa en esto. Tiene, bueno, no voy a decir toda, pero mucha. Tiene mucha parte de culpa en esto. Así que, bueno.